Aquí en el parque del barrio San Martín, al sur de Valledupar, el hospital Eduardo Arredondo Daza y la Secretaría Local de Salud realizó el lanzamiento de la campaña Camina por tu Vida. Se trata de 55 personas con un grupo extramural y toda la institucionalidad para brindar la salud a las comunas, a los barrios de Valledupar, al estrato 1 y 2, que es lo más importante, donde vamos a penetrar con toda la institucionalidad recorriendo las comunas y los barrios día a día. Pero ahí van a tener una oferta institucional como odontología, medicina general, fisioterapeutas, psicólogos, auxiliares de enfermería, enfermeros, toda una institucionalidad. Esto es un proyecto macro, es un proyecto que le vamos a brindar al municipio de Valledupar en todos los barrios y comunas. Bueno, esta era una estrategia que nosotros veníamos ya desde la administración en directriz de nuestro alcalde, Medio Castro. Como ustedes vieron, nosotros en la época de pandemia sacamos el recurso humano a trabajar y atender en los diferentes barrios de Valledupar. Hoy se está escristalizando ya como una estrategia, gracias a la gestión de nuestro gerente, el doctor Miguel Soto. La idea de esto es llegar directamente a los hogares, hacer atención primaria en salud, que es la esencia de este sistema de salud. No dejar que las personas se enfermen, sino prevenir, tratar de llegar antes de, para no después tratar la enfermedad. Esta es la verdadera estrategia del sistema de salud que tanto nosotros en Valledupar hemos siempre querido y deseado. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. Gracias por ver el video.